Hemos tomado conjuntamente con la Secretaría de Salud medidas que buscan exclusivamente frenar la expansión y el contagio de este virus. En ese sentido hemos desarrollado ya las medidas que ha tomado el municipio de Quito y que las vamos a transmitir a toda la ciudadanía. Primero, sumarnos a la declaratoria de emergencia del país. He tomado la decisión de sumarnos y declarar en emergencia sanitaria al Distrito Metropolitano de Quito. Dos, declarar en sesión permanente al COE Metropolitano, al Comité de Operaciones de Emergencia, declaro en sesión permanente. Tres, lavarse las manos cada tres horas con agua y jabón. En caso de presentar alguna molestia, fiebre más de 38.5 grados, malestar general, tos seca, dificultad respiratoria, el Sistema de Salud Nacional ha habilitado un número que es el 171 para reportar. No comete el error grave de ir al hospital, no cometa el error graso de ir a un centro de salud, porque todos quienes somos médicos conocemos que ahí es un foco de infección, de contagio. Queda suspendido en Quito todo evento y toda reunión pública y privada de una capacidad de mil personas en adelante.